listos y ya abren las compuertas y están en carrera gateway arch sale a dominar en los primeros 150 metros medio cuerpo sobre penny rose que adentro está en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero queda bintown boys ya doblando la primera curva gateway arch limpia frente despega cuerpo y cuarto penny rose para el segundo lugar a cabeza en el tercero bintown boys están ya la entrada de la recta lejana y gateway arch se mantiene con un cuerpo en la delantera bintown boys y hasta acá afuera en el segundo a tres cuerpos en el tercero queda penny rosa están ahora acercándose al poste de los 800 metros y sigue dominando gateway arch solo medio cuerpo bintown boys sigue presionando a la parte de afuera desde el segundo lugar se están emparejando en los 600 metros finales a seis cuerpos para el tercero se coloca uncle drew van a los últimos 500 metros bintown boys el pescueso en la delantera para el segundo gateway arch a tres sigue adelantando uncle drew afuera desde la tercera posición entrando en la recta final bintown boys dos cuerpos al frente uncle drew afuera pasa el segundo gateway arch al tercero se está sosteniendo bintown boys dos cuerpos y medio tres aquí en los últimos 25 metros ganó por casi cuatro cuerpos para el segundo cerrado ahí uncle drew sobre gateway arch y 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